Gracias por ver el video 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 Vamos a ver... ¿Qué? Gracias por ver el video 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué gran sonrisa la de Pam! ¡Beautiful smile! Y una vez más, claro que sí ¡Puestra nuestra sonrisa, Pam! ¡A ver! ¡Qué gran sonrisa! ¡Oh, oh, oh, oh! Y también por este lado Y también por este lado Y también por este lado una sonrisa más ¡Wow! ¡Beautiful smile! ¡Wow! ¡Beautiful smile! Y ahora muy muy atentos porque va a querer decirnos algo muy importante ¡Now I'm going to say something to everybody! Gracias por ver el video ¡Aplausos! ¡Esos león, guarda los aplausos! ¡Sildag, Sildag y Sacra! ¡Me sale al cubo, eh! ¡Al cubo! ¡Al cubo, lo sigue! ¡Biarrantos! En algo nos va a demostrar su equilibrio Balance de los presiones ¡Biarrantos! ¡Wow! Y es el primer movimiento más definida, ahora más difícil. ¡Todos juntos! ¡All do it! ¡Wow! ¡Eso les dio un fuerte aplauso! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Preparen sus cámaras porque nos vamos! ¡A avanzar todas! ¡Bren sus cámaras porque nos vamos... ¡A las hives! ¡Están muy bien ahora! ¡Bren sus cámaras! ¡Bren sus cámaras! ¡No quiero estar ahí! ¡Bren sus cámaras! ¡Aleguén a Eben! ¡Alegué a Eben! ¡Jumps in the water! ¡Bren sus cámaras! ¡Altes al trombone! ¡Por qué viene! ¡Timo! ¡Untisar! Por supuesto Hamacho Super Nando Wow Super Nando Super Nando Hasta la vista Bye Bye Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen We love you 大 want me left We love you Eh We love you We love you ب�� We love you Hey donde ¡Gracias!